¿Qué pasa con mi padre? Por más errores que hayan podido cometer, mis padres, como los tuyos, lo han hecho lo mejor que han sabido. Al igual que tú y que yo, son seres humanos. Y también fueron hijos. Tienen sus propias heridas. Me quejaba de la mochila emocional que habían puesto sobre mis hombros, sin comprender que ellos cargaban con una maleta bastante más pesada. Ahora que soy padre, sé por experiencia lo desafiante y agotador que puede ser educar a un hijo. Empiezo a recordar cosas que había olvidado. Mis padres, como los tuyos, me cambiaron el pañal siete veces al día cuando era un bebé. Se pasaron cientos de noches sin dormir, acunándome entre sus brazos cada vez que los despertaba llorando. Me llevaron al hospital cuando estaba enfermo. Y se dejaron la piel trabajando para que no me faltara de nada. Ahora que por fin he madurado, solo tengo palabras y sentimientos de agradecimiento. Doy gracias a mis padres por haberme dado la vida y haberme enseñado a vivirla. Doy gracias a mis padres por todo lo que han hecho por mí. Y también por lo que no han hecho. Doy gracias a mis padres por todo lo que han sido. Y también por lo que no han sido. Ahora sé que ha sido justamente lo que he necesitado para convertirme en el ser humano que hoy soy. Ya no espero que me comprendan, me apoyen ni me quieran. Soy yo quien trato de comprenderles, apoyarles y quererles por las personas que son. Al emanciparme emocionalmente de ellos, me he liberado de su influencia y también de su aprobación. De este modo soy verdaderamente libre para seguir mi propio camino en la vida. Al dejar de culpar a mis padres, me he hecho responsable de mí mismo y de los resultados que obtengo en mi vida. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Y en mi página web, borjavilaseca.com, podrás disfrutar de más recursos gratuitos relacionados con el apasionante viaje del autoconocimiento.